Ténganse de donde pueda, porque lo que viene es candela, mis sabores, y voy a pedir un emoticón, yo creo que es el del Miquito con los ojos hacia afuera, porque así quedó un actor y cantante colombiano que sintió que iba a tocar el cielo ya con las manos porque lo llamaron para hacer cine y él estaba feliz, una película, hasta que le dijeron que era lo que tenía que hacer, pero que lo cuente él, miren eso, ay mi amor. Alborotado pero no empelotado. Así fue como dejaron a Orlando Lignan con una tentadora oferta que recibió, pero vamos al principio, todo empezó a través de su Instagram. Soy mucho de los artistas, pues me gusta mucho responder los internos de Instagram, y fíjate que una vez me llamaron que querían que yo hiciera parte de una película, vamos a Orlando, queremos que tú hagas parte de una película, y bueno, pero de qué se trata la película, no te preocupes por casting, porque ya tú eres el elegido para esta película, entonces yo dije, bueno, pero primero que todo necesitamos hablar porque quiero que vas a ver cuándo es, cuándo se comienza, cuándo son grabaciones, dónde van a ser las grabaciones, y bueno, hablar de todo, presupuesto y todo, y yo dije, ¿por qué no nos ponemos una cita? No te preocupes por pago, que se paga lo que el actor exija. Yo dije, eso está como raro, que en estos tiempos siempre rebajan a todo el mundo, y yo, eso está como extraño. Aún con la duda, Orlando decidió reunirse con la persona que le hacía tan tentadora oferta. La persona siempre me habló como si fuese un hombre, y al momento de encontrarme en el centro comercial, vi que se venía una señora toda misteriosa, y yo obviamente, para evitar, no sé, cualquier centro comercial abierto, tomándome un café, y pues llegó la señora, se sentó, como muy escamosa, mirando para todas partes, y a mí ya se me empezó a despertar como la suspicacia, y yo tenía un amigo que le escribía todo el tiempo, porque, hey, voy ahí, pero cualquier cosa tú estás pendiente. Estaba ahí cerquita del centro comercial dando vueltas y me miraba, porque ya yo tenía como, 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 no sé, me despertó una suspicacia, pero quería saber de qué trataba la vaina. Así fue como el sueño de Orlando de ingresar al cine se desvaneció, con una propuesta, ay, subidita de tono. A mí, bueno, Orlando, mira, ya tú estás elegido para la película. Yo le dije, bueno, ¿de qué trata la película? Entonces me dijo, no, mira, esta es una película para adultos, que vamos a realizar en Colombia, y queremos hacerla con un personaje que la gente quiera, que la gente recuerde mucho, y yo cuando me dijeron película para adultos, dije, pero, ¿cómo así? ¿Película de porno? Entonces la persona me dijo, sí, precisamente, especie de una película de porno, pero no te preocupes, que las escenas van a ser muy bien tratadas, que vamos a tratarte como si fuera, yo, no, 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 pero en acá yo, no, no, no te preocupes, mira que esto va a ser, y el pago es el que tú exijas, tú dices, ¿cuánto te quiere ganar por esto? Van a ser un par de escenas, tres, cuatro escenas, y con eso hacemos la película, yo, no, estás equivocado, que no sé qué, yo, no, no, mira, que queremos que, además vas a cantar, vas a cantar durante la película, y yo, o sea, ¿qué me importa cantar? Yo, o sea, yo, 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 ¿cómo voy a hacer una película de esas? No sé qué. No hubo película ni pago millonario, pero según el artista, por ahí quedó la inquietud. Pero yo después, cuando me devolvía para el apartamento, yo decía, carajo, ¿y cuánto miran, cuánto miran apagado? Yo dije, ¿qué tal que lo hace? Uno piensa de todo un poco, o sea, uno dice no, pero por dentro hay como un diablito aquí puyándole el cerebro a uno, di que sí, di que sí, porque quizás, ¿cuánto iban a pagar por eso? Pero son tres o cuatro tomas, no te preocupes, vas a salir cantando. Yo no sé, yo, ¿cómo que iba a ser el cantante del porno? No sé qué sería, porque alborotado, pero no empelotado. No, y me alcancé alborotado porque yo pensé, uy, ¿qué tal si voy a poner una triforma de esas que está bien buena?